En este sentido, estamos ahorita precisamente sosteniendo reuniones entre los delegados y precisamente el vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Nos va a dar una conferencia el miércoles de la próxima semana, precisamente para que estemos todos los delegados debidamente informados sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer durante el proceso electoral y dentro del proceso en qué etapas debemos actuar como es debido y de acuerdo a la nueva ley electoral federal. Efectivamente, ese es el propósito y queremos precisamente que sea la autoridad electoral federal la que nos dé las orientaciones pertinentes y la adecuada interpretación de las leyes en materia electoral para que todos nos conduzcamos con estricto apego a estas leyes y con estricto apego a lo que son nuestros lineamientos de trabajo. Bueno, en este sentido son 58 delegaciones federales. Este primer encuentro va a ser con los titulares, con los 58, y a partir de ahí nos vamos a organizar para que el área de capacitación del Instituto Electoral nos vaya a dar las pláticas a cada una de las delegaciones federales de tal manera que todo el personal esté informado respecto a la manera de cómo conducirse durante el proceso.